Chale, necesitamos salir de aquí, porque aún somos adolescentes, ni que esto fuera la rosa de Guadalupe. En eso tienes razón, voy a liberar a, Adrianger, Alditamon, Fandoki 88, y Fandoki 21. Mientras que Tijer y Nala, seguirán aquí por mucho tiempo. Oye Nalita de mi corazón, necesitamos salir de aquí de alguna forma. ¿Y si nos escapamos? ¿Pero cómo nos vamos a escapar? Si es una pinche prisión sin salida. Pues usamos una pala y listo, o no te diste cuenta que el piso es de tierra. No mames, se me había olvidado XT, pero igual, tú siempre con ideas buenísimas, así como tú. Ya sé qué hacer. ¿Necesitabas explotar la pared? No había de otra. Hey, what's up? Hay más episodios y reglas que vienen, pero en el mismo tiempo, si te gustan este video... Doblaje por Candian y Cabin Studios. ¡Suscríbete al canal!